Bueno, bienvenidos una vez más a esto que es Resident Evil 2 Remake Este análisis va a estar dividido en dos Va a estar una parte sin spoiler y una parte con spoiler Y algunas menciones a otro Resident Evil Que bueno, seguramente algunas cosas me voy a olvidar Y para eso está la caja de comentarios para que ustedes compartan conmigo y yo con ustedes De las cosas que me pasan a mí por una cuestión lógica No tengo un libreto ni nada a medida que voy hablando del juego es lo que voy recordando Tengo algunas anotaciones pero bueno, tampoco son tantas Y bueno, vamos con la parte sin spoiler Como ya había dicho en el análisis de la demo Lo que me gustó mucho es que este juego sorprende tanto a jugadores nuevos como a jugadores veteranos Como es mi caso, que yo lo jugué cuando salió No es que vos decís, ya te sabes todo el juego Y decís, acá va a aparecer el leaker, acá va a pasar esto, acá va... No, te sorprende todo el tiempo Eso es lo que está bueno Pero no por... y no por eso es un juego de nueva generación que es puro disparos Mantiene lo que es el survival Todo el tiempo, te sentís indefenso Sentís que los zombies no son puros enemigos que aparecen así Para que vos los mates y pases de largo o los esquives No, los zombies te joden las bolas, como yo ya había dicho Molestan Y si se agrupan Es muy complicado matarlos Y una de las cosas que está buena, hablando de los zombies, es el tema de cuando reciben daño Eso está muy bueno Depende de donde el voz de la disparés al zombie va cambiando El daño que reciben Si disparás con la escopeta, si le disparás en la cara Si le das, lo tirás, le pegás en la pierna Que caen al suelo y están tumbados Le das cuchillazos, se le ven los tajos de los cuchillazos Eso está muy bueno Y... También el daño que recibimos nosotros Queda... Queda visualizado en el personaje Este concepto, el daño que recibimos nosotros Fue tomado del Resident Evil 1.5 Eso era de ese Resident Evil Esa beta o demo, como quieran llamarle De ese Resident Evil Esos daños que recibimos Pero por una cuestión técnica no lo pudieron hacer Porque... No le daba la capacidad técnica Que ahora lo volcaron en este juego Otro de los aspectos a destacar Es la ambientación del juego Tanto visual como sonora En lo visual Lo que me gustó mucho fue Las luces Las texturas Las partículas Eso es... Muy cuidado Como están... Hay texturas que se repiten Porque es el motor del Rien Shine O sea, el florero Y el reloj Cuando uno se jugó El Resident Evil 7 Son texturas sacadas ahí También la cinta Que es una suerte de homenaje Que está... Que uno tiene que cortar En cierta parte Uno dice Esto lo vi en el Resident Evil 7 Eso fue más a homenaje Que otra cosa Son esos detalles Que están muy buenos Como por ejemplo Cuando el personaje se moja Como cambia la ropa Como el personaje se cubre Cuando le molesta el agua Y cuando entra a algún lugar Nuevamente Donde no llueve Se sacude El gesto Que hace Cuando le molesta algo Cuando le duele algo Cuando interactúa Con ciertos personajes Son detalles Que hacen a la experiencia Del juego El juego cuenta con un sonido Binaural Que para los que no sepan El sonido binaural Se crea por medio De dos micrófonos Para generar un sonido Estilo 3D Que es el equivalente Al estar en la habitación Donde se producen Esos sonidos Si usamos auriculares O tenemos un buen equipo Podemos saber Si el sonido Proviene del lado izquierdo O del lado derecho Y lo que más nos interesa A nosotros Es saber Donde vienen los enemigos Sobre todo el Tyrant Que es el que más Nos jode las pelotas Al momento de Enfrentarnos Se centra más el juego En el sonido ambiental Más que en la música Está muy bien logrado El sonido del viento La lluvia El crujido de las maderas El saber si La ventana que se rompe Es la que está más adelante O más atrás A veces escuchamos Ciertos enemigos A la distancia Y eso nos da la pauta De que Es el próximo enemigo Que nos vamos a enfrentar Eso es un aspecto Que está muy pulido La música Del remake Si bien no es mala No llega a estar A mi gusto Al nivel del original La original Era más épica Te generaba más tensión Depende del enemigo Tenía un sentido Que si bien Esta no está mal A mi gusto No está Al nivel De la original Pero Para felicidad De muchos Está la opción De poder cambiarla Y dejar la música Del Resident Evil 2 Original Eso por un lado Las voces De los actores No están en español Latino Pero bueno Yo en mi caso Las juego en inglés O en japonés Y las voces Tienen carácter Sabemos cuando está enojado Cuando Me está preocupado O sea Te transmite eso El actor Que hace el doblaje Está muy bien En ese aspecto Vamos con lo que serían Las mecánicas Del juego Este juego Cuenta con el sistema Backtracking Que es Volver Sobre nuestros pasos Para Encontrar Ciertas soluciones Algunos problemas Como pueden ser Puzzles Llaves O lo que fuere Muchas veces Encontramos La solución De un puzzle En una habitación Más adelante Y tenemos que Volver Con esa solución A una habitación Que ya habíamos pasado O sea Que Cuenta con ese sistema Se mantiene Y lo que nos ayuda Bastante Con este sistema Es El inventario Como está gestionado Ahora Si bien Mantiene el tema De tener que Gestionarlo bien A nivel espacio En esta ocasión Podemos Llegar A no tomar Ciertos ítems Y nos van a Figurar En el mapa A veces Pasamos Por cierta zona Donde Había una planta O una munición Y por una cuestión De espacio No la recogemos Pero Figuran en el mapa O sea Quedan marcadas En el mapa Este sistema No es nuevo Se vio En el Resident Evil 0 Y se vio También en el Resident Evil Outbreak O sea No es una novedad Pero La trajeron De vuelta A este título Que La verdad Que nos sirve Bastante Para saber Que no nos olvidamos De nada Y bueno Es algo muy positivo También Cómo está Gestionado El inventario A nivel De Que podemos Descartar Ciertos objetos Que no No nos son Útiles A veces Tenemos un Cuchillo Que está a punto De romperse Porque si Los cuchillos Los podemos usar Pero tienen Una vida útil Que llega A un punto Que se rompen Pero igual Quédense tranquilos Que podemos Agarrar otros Cuchillos Más adelante A veces Tenemos un cuchillo Como ya dije Está a punto De romperse Y adelante Tenemos munición O Una llave Y lo descartamos Porque sabemos Que es un ítem Que no nos va A ser útil Por mucho tiempo Lo que serían Los objetos Principales Como llaves Y ciertos elementos Nos es posible Descartarlos Una vez que Los hayamos Usado En su totalidad Por ejemplo Cierta llave Usada en todas Las puertas Que teníamos Que usarla Recién ahí La vamos a poder Descartar También encontramos Rignoneras Que hace que Se extienda Esta capacidad En el inventario Y la verdad Está muy bien Logrado En este aspecto Los puzles Por otro lado Tenemos De todo tipo De nivel De los más Complicados A los más simples No vamos a tener Grandes complicaciones En este aspecto Ya que Resident Evil Nunca se caracterizó Por tener puzles Muy muy complejos Si bien Hay algunos Que cuestan Tampoco nos van A llevar Tanto tiempo Y obviamente Son nuevos No son Viejos Que uno ya sabe La solución Por la de los jugados En otro juego Eso por un lado Por otro lado El sistema De De combate Está Muy bien Logrado A veces Conviene Apuntarle a un zombie En una pierna Y terminar De ejecutarlo En el suelo Con los cuchillos Para ahorrar munición Que dicho sea De paso El sistema De apuntar La mira Se va cerrando Y con ello Ganamos más precisión Y más daño Ya que los enemigos Como ya dije En otras ocasiones Se mueven De forma errática Y cuesta apuntarle Sobre todo Los leakers Que andan saltando Por a todos lados El juego Cuenta con Sistemas De defensa Como ya vimos En el Resident Evil 1 HD Remaster Que cuando venía Un zombie A atacarnos Podíamos usar La picana O meterle Una granada En la boca En este caso Vuelve ese sistema No tenemos La picana Pero en Compensación Podemos usar Un cuchillo Para clavárselo En el pecho Y alejarlo Al zombie Lo podemos Recuperar Siempre y cuando Matemos A ese zombie O a ese Leaker Es un aspecto Que está Muy bueno Porque se ve Que han tomado Ciertas mecánicas De otros juegos Y Uno que haya jugado A los otros juegos Se da cuenta Y está muy bueno La verdad que Es Muy positivo Eso Vamos con lo que sería La duración Del juego Si bien Son 10 horas Con cada Personaje Si lo hacemos Rápido Podemos terminarlo En Mucho menos tiempo Pero Si son como yo Que Les gusta Explorar Ver los detalles Tratar de encontrar Los secretos Ver los detalles Por ejemplo En la oficina De los stars De la chaqueta De Chris Y ciertas cosas Van a tardar Un poquito Aparte Si se Extendiera Mucho más De las 10 horas Se perdería Un poco De lo que es La magia Del juego Original Agregaron El escenario De poder jugar Con Sherry Que eso Ya estaba En el juego Original Pero Cambia Agregaron Una nueva Ubicación Y también Podemos jugar Con Ada Si bien Esto No extiende Mucho más La historia Es Una vuelta De tuerca Que está Bastante Interesante Es Rejugable Los escenarios Cambian Tenemos Lo que sería El escenario B O en este caso Lo llaman Nuevo juego 2 O nueva Partida 2 Y También Tenemos Otros Modos Que es El The For Survival O El Modo Tofu También Tenemos Ciertos Logros Internos En el juego Como Por ejemplo Usar El Cuchillo Con Ciertos Enemigos O Encontrar Ciertos Items Tenemos Lo que sería También Como se Vio En Los anteriores Resident Evil Tenemos Una Mascota Que Se vio Por primera vez En lo que sería El Resident Evil Outbreak Que se llama Mr. Raccoon Pero esto no es nuevo En Resident Evil 7 Nosotros nos encontrábamos A los Mr. Everywhere Que teníamos que romperlos Y al encontrar Todos Nos daba Cierto premio En este caso Está El Mr. Raccoon Que tenemos que Romperlo En Resident Evil 4 Eran los Medallones En el En el 6 Eran los Emblemas De serpiente Y bueno Siempre están Estos Estos Pequeños Items Que En la primera Partida Siempre uno Se te pasa Es imposible Que no se te pase Ninguno Porque Si bien Hacen un Ruidito Como para que Los detectes Siempre uno Se te pasa Sobre todo Si te está Corriendo un Tyrant Que mierda Lo vas a ver Algo que También traen De otros Resident Evil Es el Hecho De que Los zombies Pueden ingresar A otros Cuartos Si nos Detectan Esto Se vio En el Resident Evil 1 HD Remaster Y en el Resident Evil Outbreak Donde Prácticamente No podíamos Estar seguros En ninguna Habitación Si los zombies Nos detectaban Ya que Abrían las Puertas En el Resident Evil 1 HD Remaster Los zombies Abrían una Puerta Pero era Más No era Tan común Pero en el Outbreak Si Abrían Te seguían Y tenías Que estar Huyendo Todo el Tiempo Y en este Resident Evil Se ve Esto Que los zombies Si te detectan Abren las Puertas Y eso Está La verdad Que Muy bueno Otro De los Aspectos Traídos En este Caso De Resident Evil 3 Era el Sistema De pólvoras Ya que Muchas veces Depende Que pólvoras Mezclábamos Ganabas Munición De 9mm De escopeta De ametralladora De lanzagranadas Y nos da Una mayor capacidad De gestionar Que tipo De municiones Nos convenían Tener Ya que Muchas veces Teníamos Mucha munición De 9mm Pero necesitábamos Más municiones De lanzagranadas O de escopeta Para el enemigo Que nos íbamos A enfrentar Posteriormente Algo que Podemos Encontrar También Son las Mejoras De armas Como Mejorar La capacidad Del cargador O mejorar La potencia Del arma O unas Miras O Diferentes Tipos De elementos Que podemos Mejorar Considerablemente El arma Ya que En muchas Ocasiones Nos va a ser Muy útil Poder mejorar Esto Y vamos A agradecer De haber vuelto Por esa Caja fuerte Que obtuvimos La combinación Eso la verdad Que es Muy importante De explorar El juego Para poder Encontrar Esas Modificaciones Y esas Mejoras Algo Que muchos No Estuvieron De acuerdo En este Juego Es con El sistema Del gore Ya que Dicen Que es Muy Visceral Muy Explícito Pero Recordemos Que esto Es un Juego De zombies Si El zombie No le Explotara La cabeza O cuando Le disparamos No se Le verían Las tripas O Los huesos O en este Caso Muchas veces Depende Del tipo De escopetazo Se le ve La parte Del cráneo No sería Un juego De zombies Pero Está la versión Japonesa Que creo Que se llama Biohazard Z Que es La versión Que censuraron Un poco El gore Ya pasó Esto En Resident Evil 7 Y Para esas Personas Pueden disfrutar Del título Recortándole Un poco Lo que es La censura Yo hubiera Optado Por Que en el Mismo juego Tuviera La opción Independientemente Si sea La versión Japonesa O la versión Occidental Pero bueno Son las políticas Depende del país Y bueno Hay que adaptarse A eso Pero Yo creo que También los japoneses Tienen acceso A lo que sería La versión Occidental Donde se ve Cada una De las vísceras Y cada una De las partes De los cerebros De los zombies Eso por un lado Muchos Muchos Se preguntaban Si el juego Daba miedo El miedo Que a mi Me generó Fue más El susto Por tener Abrir una puerta Y encontrarse Un zombie Justo Y te pegabas Un cagazo Porque no sabías Que había un zombie Y abrías una puerta Y te saltaba El zombie Al cuello O se rompía Cierta ventana Y entraba Un zombie O te aparecía Un enemigo De golpe Ese es el No el miedo El susto Que a mi Me generó Yo creo que Más que miedo Te genera tensión El juego Como cuando Te persigues Cierto enemigo O Estás en un combate Que no sabes Si lo vas a poder Lograr Pero miedo Miedo Lo que es Miedo No me generó Si tensión Pero la verdad Que el juego Original Tampoco me generó Miedo Así que estaba En ese aspecto Bien Y bueno Para finalizar Y como dije Al principio El video Iba a estar Dividido en dos Nunca pensé Que en dos videos Lo que pasa Que este juego Da para hablar Y mucho Voy a hablar De los personajes En general Al principio Los que más Controversia Generaron Fueron León Y Claire Más Claire Que León Ya que decían Que Claire No era así Que ella La pelirroja Que bueno Le pusieron Muchos apodos Y yo Incluso No estaba muy Conforme con Claire Pero al principio Lo empezás a jugar Y te vas encariñando Con el personaje Ya por Su carisma Su calidez Con otros personajes Sobre todo Con Sherry Y Le vas tomando Cariño Al personaje Eso es una realidad El tema El tema Del diseño Del personaje Fue tomado Del Resident Evil 1.5 Más se asemeja Al personaje De Revelation 2 Con las botas La chaqueta roja Y No olvidemos Que acá Es jovencita Todavía está estudiando En la facultad Y va a buscar A su hermano Sin tener idea De lo que va a pasar En el caso De León Si bien Él tiene 21 años Él fue Lo que sería Él estaba Para lo que sería La división De Fuerzas Policiales Selectas O sea Si bien Él era Un novato Él estaba En un grupo Donde Eran Oficiales De policía Destacados Por tener Un muy buen Desempeño Cuando eran Cadetes Pero obviamente Sigue siendo Un novato Con respecto A los enemigos Los zombies Están Muy bien Diseñados Hay uno En particular Que creo Que es el Que encontramos En la En la estación De combustible Que la verdad Que da Muy Muy Mucha mala Impresión La verdad Que Como mueve La mandíbula La verdad Que está Muy bien Hecho Los zombies En general Los leakers Al principio No me gustaban Pero La verdad Que Si uno Después Empieza A observar Se ven Los huesos Y Los sonidos Que generan Y en este caso Se dice Que los leakers Son ciegos Uno ya Por leer Fanático Como yo Se da cuenta Que los leakers Son ciegos Pero Acá lo dicen Como para que Tengamos Esa ventaja Que no teníamos Originalmente Y bueno Otro de los personajes Que también Fue muy cuestionado Fue el Tyrant Que porque Tenía sombrero Hicieron memes Hicieron muchas cosas Pero Si uno hace Un poquito De investigación Como fue mi caso El Tyrant En el Resident Evil 1.5 En el bosquejo Tenía sombrero No me acuerdo Si tenía El Gabán Limitador Pero Tenía sombrero Así que También Los modelos De los personajes Como Aguida Wong Fue tomado De esos bosquejos La comisaría Fue tomado De esos bosquejos O sea Fueron Muchas cosas Que tuvieron En cuenta Para crear Este remake De otros Resident Evil Del demo De muchas Cosas Y Yo creo que Ahora se va a venir El Resident Evil Nemesis Porque dijeron Esto va a depender De los usuarios Si sacamos El tercero O no Yo creo que Cuando vieron Las reservas Ya estaban Maquinando El tercero No me quiero imaginar A Nemesis Corriendo Por todo Raccoon City Si yo creo Que Mr. X Que Para dar un dato De color Mr. X Muchos preguntan ¿Por qué carajo Se llama Mr. X? Mr. X En la novela De Perry Que es una escritora Que hizo novelas De Resident Evil Claire en una de esas novelas Claire en una de esas novelas Lo llama Mr. X O Doctor Evil Creo que también lo llama El Tyrant T-103 Y bueno Hasta acá el video de hoy Sé que tardé bastante En este análisis Muchos me lo dijeron Pero Traté de que no sea un análisis Como otros Investigué bastante Leí Algunas cosas las sabía Pero tenía que refrescar Un poco la memoria Y En la descripción Como regalo Va a estar Los lugares que el Tyrant No puede acceder No voy a ponerlo Donde aparece Porque Es un poquito Matar un poco La sorpresa ¿No? Pero bueno Va a tener una segunda parte Este video No sé cuándo La voy a poder hacer Pero va a tener spoiler Sépanlo Pero traté de Si bien Alguna cosita Quizás se me haya escapado Traté de conservar Lo más posible La La historia Y no quemarla tanto Así que Qué bueno Gracias a todos Por quedarse hasta Hasta acá Ya saben Si les gustó Denle un like Suscríbanse Comenten Qué otras cosas Les gustaron De este juego Qué les pareció Si lo jugaron antes La verdad Que me gustaría Saberlo Y bueno Nos estamos viendo La próxima Y nada más Sayonara La próxima